La noche de ayer, el asalto a un establecimiento OXO ubicado al sur de la capital poblana provocó una persecución y balacera que terminó con la muerte de dos delincuentes y uno más detenido. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los hechos ocurrieron después de las 23 horas, cuando uniformados escritos a la región sur Zona 9 realizaban un recorrido de vigilancia. Fue específicamente sobre el boulevard Carlos Camacho Espíritu, a la altura de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimihuacán, cuando un empleado de un OXO solicitó su ayuda, pues dijo que tres hombres que se dieron a la fuga a bordo de un Nissan Tesuru con placas de circulación del servicio público mercantil lo habían asaltado y se robaron diversa mercancía. Los uniformados detectaron el auto y comenzaron una persecución en su contra que terminó hasta el periférico ecológico a la altura del kilómetro 34. Durante el trayecto, los presuntos delincuentes realizaron varios disparos contra los uniformados por los que estos tuvieron que repeler la agresión. Fue a la altura del fraccionamiento de bosques de Chapultepec cuando el conductor del Tesuru perdió el control e impactó la unidad contra un muro de contención y posteriormente se volcó. Derivado de este accidente, dos de los hombres que viajaban en el auto perdieron la vida. Uno más resultó herido y, aunque intentó darse a la fuga, fue detenido. Sin embargo, fue cerca de la medianoche cuando los ciudadanos comenzaron a reportar en redes sociales que había una balacera sobre el periférico ecológico en inmediaciones de bosques de Chapultepec. De inmediato comenzaron a circular videos en redes sociales donde se advertía que sobre el periférico ecológico había bastante presencia policíaca y que la circulación se encontraba totalmente cerrada con sentido a la carretera federal a Tehuacán. Incluso, inicialmente se dijo que el auto que estaba volcado era un yeta. Sin embargo, las autoridades ya explicaron que en realidad se trataba de un sur. También trascendió que en realidad eran cuatro los delincuentes y que uno de ellos se había dado a la fuga. Sin embargo, eso también ya quedó totalmente descartado. La persona detenida fue identificada como Ángel, de 29 años de edad, quien será puesto a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo a negocios y delitos cometidos contra servidores públicos. En el lugar también se aseguró un arma de fuego. Es importante destacar esta pronta actuación de las autoridades municipales, quienes a pesar de que este tramo del periférico ecológico ya corresponde a la Policía Estatal de Carreteras, en ningún momento desertaron de esta persecución y lograron la detención de un sujeto. También cabe resaltar que los vecinos de la zona pidieron a las autoridades mayor vigilancia, pues acusaron que específicamente este tramo donde ocurrió esta balacera carece totalmente de alumbrado, por lo que pidieron a las autoridades correspondientes prestar atención en esta zona del periférico ecológico.